Cuando uno se dirige a una persona con discapacidad, no hay que decir ni cieguito, ni sordo, ni discapacitado. Esos términos los tenemos que erradicar. La idea es a la comunidad invitarlo a este cambio de lenguaje y llamar a las personas con discapacidad motora, auditiva. Esa es la manera correcta. Es un cambio, no tiene necesidades especiales, capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos necesidades especiales. Ese es el término que está correctamente, se debe usar correctamente. Nosotros tenemos como eje principal lo que es la información. Llegar a cada lugar de la comunidad en los distintos ámbitos con la información. ¿Qué es la discapacidad? ¿Cuáles son los términos que debemos usar? Y ¿cómo debemos tratar a una persona con discapacidad? Que es ahí donde está el gran problema. Nosotros empezamos a ver cuál era el problema que teníamos en nuestra sociedad y nos encontramos que la mayoría de las personas no sabían cómo hablarles. Es que yo a veces me encuentro con una persona y no sé cómo hablarles. La idea es que, o sea, a ver, que nos ubiquemos que son personas y debemos hablarles como cualquier otra persona. Lo que sí tenemos que hacer antes para no molestar es preguntar. Bueno, si encontramos a una persona con discapacidad visual, o sea, no manotearla, cruzarla o guiarla, sino preguntarle, ¿necesitas que te ayude? Son herramientas. O cuando uno ve a una persona en silla de rueda, lo primero que hace es agarrar la silla de rueda y girarlo, correrlo para... No, la silla de rueda es parte de su cuerpo. Entonces uno tiene que pedirle permiso, ¿puedo agarrarte? ¿Necesitas que te agarre? Son detalles que construyen. O a veces, una silla de rueda, uno está a otra altura y a uno no le cuesta nada poder ponerse a la misma altura. Son detalles que hacen una construcción a una comunidad más igualitaria. De esto se trata. La idea es que el papá esté contenido, que esté acompañado en este trayecto de que es lo que el hijo ideal no va a llegar. Cuando los papás por lo general se preparan, el recibimiento es de otra manera. Aunque duele, pero bueno, uno ya está sabiendo a lo que tiene que afrontarse, qué es el síndrome de Down, cuáles van a ser los tratamientos a seguir o la rehabilitación que él va a necesitar. El tema es cuando no lo saben. Y el CBB llega, que uno soñó con ese bebé, se lo imaginó, imaginó la cara, imaginó todo un futuro. Y cree que todo eso no va a poder pasar. Y no es así. Lo que pasa es que eso es desde el desconocimiento. Pero bueno, la idea es poder acompañar y contener a esos papás. Y que bueno, más allá de lo que ellos se imaginan, la realidad es que ellos realmente pueden tener una vida plena. Que hay que vivir un duelo. Y que no solo se vive solo en los papás, sino que hay un montón de gente involucrada, que son los hermanos, los abuelos. Así que no es algo tan fácil, pero no es imposible. Nosotros acá tenemos cuatro casos de personas con síndrome de Down. Son personas adultas que están trabajando. Uno en una escribanía, otro en el camino de los vinos, otro en otra oficina y otra persona en un laboratorio. Así que creo que estas personas primero le dieron la posibilidad y creyeron en ellos. Y sus padres creyeron también en ellos. Y creo que ese es el factor que ellos necesitan, creer. Después, al resto, uno podrá ser más eficiente, como en cualquier ámbito de la vida, o menos eficiente. Pero creo que esto de poder creer y darles la oportunidad fue el primer paso y lo están haciendo excelente. Así que yo creo que invito a la comunidad a que se sumen a este desafío. Creo que no se van a arrepentir. Yo siempre digo que cuando hay una persona con discapacidad no solo se beneficia, se beneficia una comunidad. Así que que lo pensemos así. Que uno a veces vive acelerado y con una persona con síndrome de Down o con discapacidad aprende a ser más tolerable. Baja el ritmo, ve la vida de otra manera. Realmente le ve el sentido a la vida. Que a veces en el trajín de uno de hacer y concretar acciones, ni siquiera mira para el costado. Y ellos, o sea, a ver, tienen otra mirada de la vida y creo que uno se tiene que contagiar. Es más, yo siento a veces que son el equilibrio de la humanidad. Así que creo que son una pieza fundamental para uno. Gracias. Gracias. Gracias.